Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que estoy contento. El video del curso de Linux, el capítulo 18, ha tenido una gran aceptación. Muchas gracias por esperar, muchas gracias por estar allí pendientes de este material. Muchas gracias por compartirlo, por darle like. En realidad me siento bastante contento por esto. Por otro lado, quiero comentarles. Hoy he estado pensando en una promesa que hice hace mucho tiempo. Que fue que cuando llegáramos a los 5.000 suscriptores, iba a rifar una Raspberry Pi 2. Eso está en pie. Ya mañana voy a dar los detalles de esta rifa. Para poder entregarle la Raspberry Pi 3. 3, porque quiero poner una meta para los 20.000 suscriptores. Quiero que lleguemos a los 20.000 suscriptores, si es posible, antes de finalizar este año. Entonces, pues quiero premiarlos a ustedes, porque tengo mucha gratitud por este seguimiento y por estar pendientes del canal y por aportar. Me siento muy agradecido y ustedes se lo merecen. Entonces quiero entregarles este premio, que es la Raspberry Pi 3. Para que nos fijemos, una nueva meta en este año, que es llegar a los 20.000 suscriptores. No nos queda muy difícil, estamos ya casi en 8.000 suscriptores. Y yo creo que llegar a los 20.000 en este año con esfuerzo, les aseguro que lo hacemos. Lo otro que les quería comentar. Esta semana, este fin de semana, les voy a trabajar a otros videos de Linux en Windows. De Linux corriendo con su sistema en Windows. He encontrado más información, no solamente de Ubuntu, sino de otras distribuciones. Hoy, nuestro amigo César de Proyecto Byte, me pasó una información. Quiero examinarla para hacer los tutoriales de este tema. Recuerden el video de Windows en Linux, que es un TU14, corriendo con un subsistema. De Windows 10 Bash. Y también quiero que recuerden compartir con sus amigos el video del capítulo 18 del curso de Linux. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Acabo de llegar de trabajar. No hubo así algo como que les quiera comentar acerca del trabajo. Muchas veces el trabajo es muy monótono. Entonces no hay muchas cosas que comentar. Y, a ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, les comenté que también voy a estar con el... Con revivir el proyecto de miércoles de unboxing. Aquí está la lista de reproducción para cuando quieran ir a ver los antiguos unboxing. Ya les dije que había encontrado unos nuevos. Los voy a publicar. Obviamente, pues, voy a hacer la introducción ahora y voy a colocar los videos que ya había grabado. Y, pues, preparando ya el capítulo 18 desde ahora y pensando en cómo voy a estructurar el capítulo 19 del curso de Linux. Bueno, no es más por el momento. Recuerden que este canal es para ustedes. Recuerden, pues, suscribirse. Hacer like. Y compartir. Recuerden, yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.